¡Muy buenas, gente! Ya sigo Visteron y bienvenidos a un nuevo vídeo de Human Fall Flat Y hoy estamos aquí con Ernie ¿Qué tal estás, compañero? ¡Ey, yo! ¡What's up, men! Ernie, hoy venimos con un jueguito random Así que espero que la gente reviente el botón de like Ernie, ¿cuántos likes? ¡Eeeeh! ¡Ocho mil! Pues como vayan las cosas como estaban yendo últimamente Lo vimos a vosotros que le van a dar, ocho mil Porque este juego es la gloria, bendita Y la gente quiere que sigamos teniendo juegos random al canal Y que entregamos mucha variedad Además que Ernie también va a subir Human Fall Flat Exacto, porque la han pedido mucho Así que tenéis que reventar mucho el botón de like Y ponedlo por comentario, que la gente pues tiene que pedir distintos juegos y esas cosas Así que Ernie, vamos a darle y comenzamos ¡Uuuh! ¡Sí! ¡Ernie! ¡Oh! Oye, ¿por qué voy de blanco? Ernie, Ernie, pero por qué eres... El señor de luz Ernie, pero si no te has puesto personaje, Ernie Eres lo más triste Si me había puesto Eres lo más triste que he visto en mi vida, Ernie Mírame a mí, Ernie Se ha llegado a pedico, Jimmy Maffa Flat Mírame a mí, Ernie ¡Mira! Tienes el charme a leer Mira, atento, ¿eh? Atento, atento, Ernie Mira cómo hago tú ¡Ojo! ¡Mira, mira, mira cómo me muevo! ¡Mira cómo me muevo, Ernie! ¿Cómo se juega esto? ¡Eh, eh, eh! Cuidado, cuidado, cuidado ¿Cómo te puedo levantar, Jesús? ¡Jesús, suelta, suelta! ¡A ver, Ernie! ¡Que me encuentro mal, Ernie! ¡Suelta, Pokémon! A ver, Ernie ¡Ostras! No me puedo levantar Ya me levanto yo, Ernie A ver, Ernie Hay que mover, yo creo, que estas cosas Para poder pasar por ahí, ¿no? A ver, ¿cómo bailo? ¿Twerking? ¡Ostras, mira cómo salta! ¿Puedo romper con tu cabeza el cristal o no? Hombre, podrías Pero... La verdad es que tienes una cabeza bastante voluminosa, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! ¿Cómo se baila? Tienes que tener un movimiento de cadera muy sensual Que no lo tienes, lo siento, Ernie A ver Yo ya me estoy pasando al nivel, Ernie, ¿eh? Mira, 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 mira Me voy, Ernie, ¿eh? Me voy ¡Ah! ¡Ah! Ernie ¡Ay, gracias! ¡Jesús, no puedo moverme! ¡No sé moverme! ¡No sé jugar! No sé cómo subirme Oye, ¿por qué tengo aquí un hombre? ¿Jesús? ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¡Jesús! ¡Ah, Ernie! ¡Ernie, agárralo! ¡Agárralo! ¡Míralo abajo, Ernie! ¡Ay, mira, hay que quitar la madera! ¡Jugar! ¡No me tires la pala! Ernie, lo he tirado, lo he tirado ¡Ay! ¡Que me quita los ratos! ¡Ha llevado a Ernie! Ernie, quita a ese señor de aquí ¿Eh? ¿Cómo ha subido así? ¿Pero si ese control no me dejaba hacerlo? ¡Eh! Se me parece parkour, ¿eh? Que nos acaba de abrir la puerta un señor que no conocemos, Ernie ¿Por qué? Ernie, que me está quitando el nivel Que quiero jugar yo ¡Ernie! ¡Mira cómo me tumbó! ¡Mira, mira! ¡Ernie, que quiere jugar! ¡Agárralo! ¡Oh, sí! ¡Agárralo, Ernie! No sé jugar, Jesús Casi estamos tú y yo solo, Ernie ¿Quieres que te dé unos segunditos para que aprendas a moverte, Ernie? Quiero que me enseñes a bailar A ver, enséñame a bailar Mira, Ernie Te pones una mano en la parte de atrás Mira ¡Olé! ¡Alcita! Un pasito para izquierda ¡Vamos! Un pasito para adelante Un pasito para detrás Pues yo estoy para adelante y para atrás, Ernie No, pero quiero tuerquear ¿Cómo tuerqueas? Tuerquea Eso ya es un movimiento muy avanzado, Ernie Eso ya es muy avanzado Mira, te pones una mano adelante Agarras aquí Le doy al cuadrado, me desplomo ¡Mira, mira! Mira, Ernie, mira, mira como el culo Pi, 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 pi Ay, Ernie, que me he desmayado A ver, Ernie Esto es sencillo Ya hemos visto a Spiderman como lo ha hecho Hay que tirar Hay que quitar esto Hay que tirar Una Te quito otra Otra Tiro del padero Suelta, suelta ¡Vamos, vamos! Otra ¿Cómo se levanta los brazos? ¡Me he metido, Ernie! ¡Me he metido por la puerta! ¿No se puede levantar los brazos? Sí Con los gatillos ¡Amigo! Ernie Lo siento, pero tú no puedes pasar, Ernie Te cierro la puerta ¿Cómo que no? Mira ¡Ah, mira, para que te cierre! A ver, Ernie, mira ¡Let's go! ¡La palanca! ¡Mueve la palanca! ¡La palanca! Que yo me he criado en la construcción, Ernie Mírame Así Claro, hombre Jesús Hay que romper el cristal Hay que romper el cristal, Jesús Rompe el cristal, Ernie Que nos va a tratar de vándalo ¿Me he roto? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya entendí, Ernie! ¡Oh! ¡Toma! ¡Uh! Ernie, súbete a la máquina ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, para adelante! ¡Por ahí no, por ahí no! ¡Métete dentro! ¡Al revés, para adelante! ¡Métete dentro, que tienes la escalera! ¡Ah, vale, vale! ¡Le sube ahí! ¡Yo te llevo! ¡Mira cómo subo! ¡Ahí me va, Ernie! ¡Agárrate fuerte! ¡Vamos! ¡Ah, ya voy! ¡Ah, ya voy! ¡A tope que vas, Ernie, eh! ¡Vamos, sube! ¡Ah, ya! Ya no puedo subir más, eh ¡Ah! ¡Está todo guapo esto, Ernie, eh! ¡Hazla para aquí, Ernie! Vamos, que eso que lo que he hecho no sirvió para nada, ¿no? Sí, no sirvió para nada Demolición No quería hacer que te sintieran mal, Ernie ¡Esto se está atrapado! ¡Ayuda! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Dónde estás, Ernie? ¡Estoy muriéndome, que chon! En los escombros En los... ¡Hala, ya estoy, ya estoy! Eres del mismo color, entonces, pues, claro ¡Ahora, qué bonito! ¿Atención a salto? ¡Sí, le voy a poner el culo en la cara! ¡Jesús, es que... ¡Ostras! ¡Te caigo del techo! ¡Ostras, Jesús! ¿Has llegado? ¡Increíble! Voy a ayudarte ¡Ernie, no, no, que llevo, Ernie, no lo toques! Voy a ayudarte, Jesús ¡No llego! ¡Tranquilo, tranquilo! ¿Has llegado? ¡Hale, Ernie, no tengo! ¡No, no tengo! ¡Ahí, como Tarzán! Pero esto hay que cogerlo ¿Tú crees? Sí, sí ¡Oh! ¿Qué te pasa? ¡Vente, Jesús! ¿Quieres salir en el vídeo? ¿Quieres pedir likes? ¿Qué, Ernie ha pedido demasiados? ¿Quieres pedir más? Y vea Acaba de pedir 12.000 likes ¿Lo has escuchado, Ernie? ¿13.000? No, pero sí ¿Otro vez más? ¡Jesús! 14.000 likes Lo ha dicho Hay que tirar a la pared ¡Sube! ¡Vamos, Charmillo! Venga, dale, dale, dale ¡Estoy descontrolado, Jesús! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Esperate, Ernie! ¡Ernie, un momento! ¡Un momento! ¡Deja aquí hasta la bola! ¡Ahora, Ernie! ¡Breaking ball! ¡Vale, aguanta! ¡Espérate, espérate! ¡Me subo arriba! ¡Como si fuera la Miley Savirus! ¡Lo tienes que cantar, eh! ¡Tienes que cantarme algo, Jesús! ¡En plan! ¡Un momento, un momento! ¡Ahora, Ernie! ¡Ahora, Ernie! ¡Aguanta! ¡A el otro lado, eh! ¡Vamos! ¡Nos vamos, Jesús! ¡A el otro lado, para el otro lado! ¡Ay, ay, ay! ¡Canta, Miley! ¡Canta! ¡Pumba! ¡Ahora, para allá! ¡A el otro lado! ¡Ahí! ¡Ahora, ahora! ¡Bueno! ¡Vamos, con velocidad, con velocidad! ¡A tope, a tope, a tope, a tope! ¡Eso rompe, eso rompe! ¡Con mi culo! ¡Ahí está! ¡Yo arrojé todo mi culo! ¡Ernie, sigue moviéndome, sigue moviéndome! ¡Sigue moviéndome un poco más, un poco más! ¡Voy para allá! ¡No puede moverlo más! ¡La, la, 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 la! ¡Mírame, mírame cómo estoy arriba! Vale. Jesús, es que eso es, pero... Hay que saltar en frente, Ernie. Creo que si quito esta palanca... ¡Quita eso! ¡Ernie! ¡Ernie! ¡Jesús! ¡Jesús, te ayudo! ¡Quítala! Esto es imposible, Jesús. No, por aquí no es. No estamos tan fuertes. ¡Ernie! ¡Ah! ¡Ah! Ernie, mira la cara de Charmander, por favor. Quiero que me he roto la espalda, Ernie. Tranquilo, Jesús. Está todo pesadísimo. ¡Ostras! Jesús, voy a ayudarte. Te voy a tirar un corcel, Jesús. Jesús, llevo... Llevo carrerilla, ¿eh? ¿Vamos? ¡Una, dos y tres! ¡Lo haces! ¡Ah! Mira, te voy a explicar lo que vamos a hacer. No la lleves, no la lleves en la caja. No lleves en la caja. Ernie, mira. Una vez que llega... ¡Ernie, Ernie! ¡Ahí está! ¡Eres una rada de alcantarilla! Mira, Ernie, lo que te estoy diciendo es que la caja primero... Ya, 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 ya. Entiendo. Y ahora levantas lo otro y ya está. Tranquilo. Mira para abajo ahora. ¡Ostras! Me quedo con esto en la mano, Jesús. Vale. Menos mal que me tiene aquí, Ernie, porque de verdad, ¿eh? La inteligencia a veces... Mira, Jesús. Cuidado con la palanca esa. Mira lo que tengo. Esto para que el juguete es por la noche. Si ya rompe con la caja esta, te voy a romper la cara. Esto para que el juguete es por la noche. Toma, quédatelo. Todo tuyo. Juguetea. Vale, vale. Mira cómo es juguete, Ernie. Oh, sí. Oh, mamá. No se rompe, Ernie, esto, ¿eh? Espérate, ahora, con las dos manos. Mira, mira, que es un huevo perreojo. Oh, 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 sí. Mira cómo muevo el culito. Ahora sí has aprendido. No vamos a mover el culo, Ernie. El torqueo salvaje, amiga. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, Ernie! ¡Que me quita la nariz, tú! ¡Suelta reta! Vienes conmigo, Ernie, lo siento. Que te hago un ataque de agua, ¿eh? Jesús, vámonos. Vámonos, Ernie. Avanzamos por el mundo. ¡Ah! 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 ¡Suelta, Ernie! ¡Suelta! Ernie, ¿qué estás haciendo ahí? ¡Súltate! ¡Hala, que me subes! Eso es muy buenísimo. Aparte de yoga, gimnasio. Venga, va. ¡Pero Jesús, ¿qué haces? ¡Uno, gorras! ¡Jesús! ¡Por favor! Ernie, Ernie, una cosa. ¿Eres médico, Ernie? ¡Jesús! A ver. Vale. Hay que quitar los palos, los palos, los palos, los palos, los palos, los palos, los palos. ¡Mira, Ernie! ¡Jesús, esto te lo puedes meter por el culillo para hacer una PCR nueva! ¡Ostras! ¡La PCR nueva! ¡No lo están haciendo aquí en España! ¡Mira, quita esa! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Uy, qué bien! ¡Mira la palanca! ¡Ahora la palanca! ¿No quieres que te la mueva yo? Te muevo la palanca. ¡Mueve la palanca, sí, sí! ¿Y vos, cómo paso yo? ¡Ya tengo aquí una palanca para abrirte! ¡Vente, vente! ¡Ábremela! ¿Jesús? ¡Ah, no, Ernie! ¡Lo siento! ¡Suuu! Esta palanca vale por otra cosa. Lo siento, Ernie. ¡Jesús, pero que no puedo! A ver, abro la palanca. ¡Mira, Ernie! ¡Adiós! ¡Ahora corre, 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 corre! ¡Que la estoy aguantando! ¡Vale, agárremela! ¡Corre, corre! ¡Se perdió la voz, pero bueno! ¡Corre, que la aguanto! ¡Corre! ¡No! ¡No! Me pilla el brazo, Ernie. ¿Qué hago? Coloco el palo aquí en la mitad. Ya está, es que no tengo otra opción, tío. A ver, ¿se queda? No. Pero aquí hay un botón. Espera, este botón. Dale un botón, claro, dale. No, este botón parece que habría otra puerta, Ernie. A ver. ¿No puedo pasar? Habría que hacer algo, ¿no? Hombre, supongo. ¿Y si te suicidas? ¡Ah, bueno, claro, que tenés checkpoint! ¡Me suicido! ¡Aaah! ¡Le jodos! ¡Sí! ¡Somos tondísimos, Ernie! ¡Hemos hecho un poquito! ¡Venga, muéveme tú, Ernie! El hacker de la rata. Aquí va por la caja. La caja, la caja, la caja. No, te voy. ¡Adelante! ¡Ostras! ¡Jesús! Me la has jugado. Lo siento. Estamos en una posición un tanto mala. Ernie, 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 que es para el otro lado, ¿eh? La máquina esa. Ya, ya. Pero no, pero no. Pero espérate, espérate que vaya. ¡Corre, corre, ven! ¿Alto desde aquí llevo? ¡Subite! ¡Ostras, qué salto! Ernie, 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 que me vuelcas. ¡Ostras! Tranquilo. Está todo controlado. ¡Uah! ¡Parkour! ¿Vale? Vale, de ahora cojo la caja. ¿Qué quieres? Y ahora pongo otra vez. La plataforma que te llevo. ¿Qué quieres tú? ¿Dinero o la caja, Ernie? ¡La caja, la caja! ¿Qué dinero, seguro? ¡Subite, subite! Creo que te iba a dar dinero, Ernie. Ya, para otro lado. ¡Uy, qué espabilados somos, eh! Una cosa. ¡Arnie! Para hablar. No la líes. Menos mal que te río hasta... Hasta la vida, la mente. ¿Ves cuando tiro esto abajo? Vale, ¿y ahora qué? Ahora vente conmigo. Haciendo parkour por aquí. ¡Ah, allí enfrente! ¡Oh! ¡Qué parkour he hecho! Es muy vieja la plataforma de... ¡Uy! ¡El cable! ¡Ni parkour, parkour, parkour! Es que está un cable aquí revoltoso. Yo te cojo, yo te cojo. ¡Salta! ¡Ahí está! ¡Ole! ¡Opa! ¡Uy! ¡No me quiero ir de este nivel! ¡No quiero ir a clase, mamá! ¡Ernie! ¡Mamá, que no quiero ir a clase! ¡Pieto! ¡Mamá, que yo me quiero en casa! ¡Que no, Ernie! ¡Que tienes que ir a clase! Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un buen trazo. ¡Rapá, botón de like! ¡Suscribíos! ¡Suscribíos! ¡Hasta por el canal de mis compañeros! ¡Ernie! ¡Ojalá lleguemos a esos 8000 likes! Yo lo veo descomendado, pero lo intentaremos. Así que bueno, nosotros nos vamos y hasta la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!